Y vamos con Acuario. Acuario que no sabe por dónde tirar con este mes de estar aquí así encerrados de alguna manera, pero bueno, como todos lo tenemos que aceptar, da igual de siendo que seamos, pues vamos a ello, Acuario. Vamos a ver a ti, Acuario, cómo te va a ir el enano. Planeta regente de Acuario, Urano. Urano está en Tauro y ahora Saturno está en Acuario y Marte está haciendo una conjunción directa con Acuario también, con lo cual Acuario hemos dicho que es el movimiento y va muy deprisa todo, os dais cuenta, muy deprisa, pero no os preocupéis que planetariamente esto acabará sobre el día 8, día 9 y las cosas se pondrán de otra manera. Estamos hablando de Abril. Vamos con Acuario. Carta de los enamorados. Bueno, parece ser que muchos de Acuario que se han tomado las relaciones de pareja o las amistades como, bueno, sí, yo soy muy amigo de todo el mundo, yo tengo relaciones libres, y tú puedes hacer lo que tú quieras y yo hago lo que quiera, pues parece ser que no va a ser así este mes, sino que tú vas a querer compromiso, así de claro. Entonces, muchas de vuestras amigos o amigas que os conozcan dirán, madre mía, lo que está cambiando. Pues sí, le están cambiando las circunstancias, las circunstancias de los planetas que tiene Acuario. ¿Y por qué veo yo esto así? ¿Y por qué lo hablo así? Porque está clarísimo. Los enamorados y el compromiso que es el Papa. ¿Vale? Aquí tenéis un compromiso en alguna relación. O por lo menos os van a tirar de las orejas si no os comprometís. Comunicaciones con el sexo opuesto. Tanto chicas como chicos tendrán comunicaciones, muchas comunicaciones con personas del sexo opuesto con las cuales pueden crear nuevas relaciones y nuevas situaciones afectivas. Tener cuidado con las relaciones ocultas. Esto lo digo para los Acuarios que tengáis o un amante o un... o una relación de una persona que esté casada, por ejemplo, que tenga pareja, ¿no? Aquí me dice que, bueno, que podéis disfrutar mucho esa relación. Claro, si no se enteran los otros dos o la otra persona, lógicamente. Pero que os puede traer conflictos en el futuro. Había un viaje que tenéis previsto o un movimiento para el mes de abril que se ha boicoteado, lógicamente. Aquí hay un boicot de un movimiento, ¿eh? Un movimiento pues de viaje. Pero bueno, esto nos ha pasado a muchos también. O está pasando a muchos. Entonces, bueno, pues hay que aceptarlo y ya está. El estudio también nos habla de estudio. Está como... Hay mucha parte de Acuario que se van a dedicar a estudiar dos cosas. Porque bueno, como ellos no pueden estar en una, pues estarán en varias. Veo como que esos desapegos que había de... Ah, no, si es que yo a mis padres, si es que yo soy independiente, si es que yo tal... Como que ahora tanto la mujer Acuario como el hombre Acuario se van a sentir más maternales. En el aspecto de que van a tener la luna, que la tienen ahí también bastante, dándoles bastante. Y van a sentir un poco esa parte de involucrarse más con la parte familiar, ¿vale? Porque es una necesidad también que tienen que cubrir. Se inicia algo nuevo referente a lo laboral. Para los que no tengan trabajo o no estén estudiando. Para los que estén estudiando, nos aconsejaría que hincaréis los codos. Porque si no, habría mucha gente del signo Acuario, ascendente Acuario o Luna Acuario, los cuales no estuvieran bien aspectados en este mes y pudieran suspender algún examen o algún acceso o algún algo que hagáis curso y que estéis preparando o hacerlo online. Me da lo mismo. Entonces tenéis que hincar bien los codos y sobre todo los que tengáis trabajo me habla de inestabilidad. Porque... Bueno, de inestabilidad y de estabilidad. Porque ahora me sale la carta del sol y diríamos que hay una parte en la que muchos de vosotros seguiréis con los mismos trabajos y otros muchos encontraréis otras oportunidades que os van a surgir en abril. Y ya lo sabréis en abril para cuando os incorporéis al trabajo más bien a pie de calle. Y bueno, pues en el amor disfrutar lo que os he dicho, tener cuidado con las relaciones ocultas. Y está bien que esté Saturno un poco en Acuario, aunque no nos está... Porque también hay que liberar un poco, aprender un poco de lo que está sucediendo. Y vosotros también, que sois visionarios, vais a aprender. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, Acuario, y te apetece compartirlo en tus redes sociales, pues muchísimas gracias.